A través de saludos a los colegas, cantantes, compañeros, para ir a nuestras acciones por ahí que están regadidos. ¡Saludantes viejos! ¡Nos arrancamos! ¡Eh! 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 ¡Dísela! ¡Dísela! ¡Eh! 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 ¡Que suena la coche viejo! ¡Que suena la coche viejo! Que ya te vi de canelera, ya no te pierdo de vista Que no serás, pero parece de las que traigo en mi lista ¡Eh! ¡Eh! Que no te quiero ver con otro lindrán desde canelera ¡Dísela! ¡No te pongas, Cris! ¡Ahora te vas a ir conmigo Aunque tu mamá no quiera! ¡Ahí, hija! ¡Y ese le dejo! ¡Eh! 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 Para no barras ahorita y más al ratito nos lo vamos Y el selección viejo, oye suena la selecta Hija Antonio, manda San Antonio Y el selección viejo, que suena la tubona Hija Antonio, manda San Antonio, manda San Antonio Gracias por la invitación, Norteño, manda San Antonio Gracias, gracias